Ya nos hemos vestido con la skin de Messi, con la skin de Cristiano Ronaldo Y leyendo sus comentarios, muchos quieren que nos vistamos con la skin de Neymar Así que hoy nos vamos a vestir con la nueva skin de Neymar Y no solo eso, porque también sacaremos los emotes prohibidos que existen con Neymar Y veremos como reacciona la gente, ya que estos emotes prácticamente son exclusivos Pero antes de comenzar no olvides dejar tu like, suscribirte al canal Y ponerme en los comentarios el siguiente personaje para hacerlo en un próximo video Vale chicos, si antes de comenzar quiero abrir estos correos De la cuenta que voy a regalar a un seguidor Ya que como pueden estar viendo se llama cuenta de seguidor y está en el nivel 31 Pero bueno, vamos a los correos, mi bro, ¿y qué? Ok, mis queridos, Garena se puso insano y me mandó la evolutiva también en esta cuenta Lo que esta ya es como su tercera o cuarta evolutiva ¡Neta, qué chico! No chicos, vean esto, laca dragón No hermano, esta cuenta se está chetando cada vez más, no me canso de decir esto, bro Y vean esto, en el segundo correo tenemos también un traje Ok hermano, conjunto heredero del final se llama Ah, este es el traje de que se le viene el corazón por la parte de adentro, loco, del esqueleto No chicos, está demasiado bueno los correos, ¿eh? Así que nada, yo creo que de paso los voy a reclamar de una vez, loco Porque, a ver, vamos a reclamar todo esto y vamos a evolucionar el arma muy rápidamente, loco ¿Por qué no puedo dejar esta cuenta, loco, sin evolucionar el arma, eh? A ver, vamos a poner por aquí ya que es algo muy importante tener la aca, mi crack A ver, y creo que me mandaron los niveles máximos, ¿eh? Ponemos nivel 2 Y perfecto, tengo 1461 tokens Ah, creo que sí me alcanza para el nivel 7 Ok, ahí está el nivel 1 Vamos al nivel 2 Ya tenemos el nivel 3 Ahora vamos al nivel 4 Y perfecto, ahí tenemos el nivel 4 A ver, vamos con el nivel 5 de una vez Uy, 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 me dieron el efecto de eliminación No, loco, esta arma está quedando muy bonita, ¿eh? A ver, ahí vamos con el nivel 7, chicos Bueno, en el nivel 6 Y el nivel 7 es... Uy Uy Uy, que ya la tenemos en el nivel 7 Y así de rápido A ver Ah, mira, me dieron el emote No recordaba que me daban este emote, chicos Pero bueno, vamos a equiparnos de una vez el emote Porque, hermano Teniendo la volatilidad del nivel 7 No me voy a dejar de equipar el emote, obviamente A ver, tengo un espacio libre por aquí A ver, me lo voy a poner, loco, ¿eh? Perfecto Ahí me lo coloqué, chicos Y está quedando cada vez más chetada esta cuenta, chicos, ¿eh? Así que si quieren participar, muy sencillo Tienen que dejar su like Suscribirse al canal Seguirme en Instagram Y estar muy pendiente en los videos Ya que de esta manera se enterarán Cuando la voy a regalar a un suscriptor Que nunca haya recargado nada ¡Dios! Vale, chicos Ya nos encontramos por aquí Ahora sí en mi cuenta Y ojo porque voy a invitar a este compa Porque no me voy a ir Solo me craqué en este video tan épico A ver Ponemos esto por aquí ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están mis Cris? La bestia, loco Entraste con todo, ¿eh? La gente ya te estaba extrañando por acá, loco Siempre comentan que te invite, loco ¿Qué opinas de eso? No, yo siento que es que ya se están familiarizando Con el crack del multiverso, loco Ah, la bestia, mi crack Yo creo que sí, ¿eh? Es cierto, loco Pero ¿para qué me invitaste en esta ocasión, hermano? Y pues te invité porque hoy nos vamos a vestir Con la skin de Neymar en el juego, loco Eh, pero esa skin nunca ha existido, hermano ¿Cómo sigue con la skin de Neymar? Es verdad, loco Nunca ha existido Pero nosotros vamos a buscar la skin más exacta E igual que pueda existir Con los accesorios que están permitidos en el juego Y poder trollear a la gente con esa skin, loco Yo creo que va a estar bueno, ¿eh? ¿Qué opinas de eso, crack? Yo creo que va a estar bueno también Porque eso es algo nuevo Algo innovador, hermano Este güey sí sabe Pero espérate porque te tengo una sorpresa, bro Y es que yo Yo me adelanté Y ojito porque vieron lo que tengo por acá A la bestia ¿Qué? Esa es la skin del mismísimo Neymar, crack Mira cómo está haciendo con el balón Las piruetas, loco A la bestia No, te la puedo creer, mi crack Eso está buenísimo, ¿eh? Sí, yo me tomé la molestia De ya tenerlo preparada Porque yo también quería hacer algo parecido, hermano Yo sabía que estamos conectados No digas mamadas Pero bueno, nada más me falta buscarme a mí la skin, loco Dame un minuto que yo la encuentro súper rápido por aquí en mi inventario Y vamos a traer a toda la gente, crack Vale, chicos Y es que por aquí yo creo que sí tengo esa skin en mi inventario Es una skin que creo que todo el mundo la ha conseguido en el juego Y no estoy muy seguro de eso, ¿eh? Pónganme en los comentarios si igual ustedes la tienen o no A ver, déjame verificar Y es que creo que sí la tengo, loco Oye, es que tengo que bajar un montón Ya que tengo demasiados paquetes Me gustaría que agarren a ponga un buscador ahí Para escribirla, hermano Y que salga de una Esa es una idea que se me ocurrió ahorita Y yo creo que nos serviría demasiado, ¿eh? A ver, seguimos bajando, chicos Y por aquí empezaron las camisetas de fútbol A ver, ¿esta qué puede ser? Es como amarilla, pero dice Buya No, esta no creo que me funcione A ver, por acá tenemos más Otra también de fútbol, pero que dice Buya No, no quiero esa, loco Quiero una de la de Neymar, precisamente, ¿eh? Es que no sabía, mis crex Vamos a intentar imitar esta skin de aquí Que básicamente es la skin de Neymar Que no ha salido en el juego, obviamente Estaría bueno que la saquen Es muy sencilla, pero por lo menos el personaje, loco, ¿eh? Con el brazo tatuado Por ahí los zapatos, las medias largas Su conjunto amarillo en la camiseta Y el pantaloneta azul Aunque esta es una versión que tiene como una red por el medio, bro El color verde Pero esa, lastimosamente, no existe en el juego, bro Entonces, vamos a ponernos lo que exista Ok, por aquí estoy encontrando la camiseta Lo que es que Neymar A ver, ¿esta aquí o esta? Tengo dos opciones, ¿eh? Yo creo que esta Esta me gusta más Esta como muy, muy clara, ¿eh? Muy blanca No me está gustando tanto A ver, al final me voy a poner esta de acá, chicos Vamos a ver igualmente cómo queda con esa y con la otra, loco A ver si no me sorprende, mi crack Y perfecto Por aquí tendríamos la pantaloneta, el short Ok, vamos a seguir Ahora vamos con los zapatos, chicos Uy, lo acabo de dejar descalzo, loco ¿Qué me estás contando? No, Neymar nunca está descalzo Así que vamos a buscarle unos zapatos, por favor, mi crack No puede irse así al partido Y ok, por aquí encontré unos zapatos que le pueden combinar Que son de otro equipo de fútbol que tengo por aquí Pero vamos a seguir bajando un poquito más Porque si no me equivoco Son los zapatos blancos de Neymar, chicos Los de la suerte Y ok, por aquí los encontré Este sí, loco Este sí o sí es de fútbol A ver, nada más me falta la cabeza, chicos Y es que si no me equivoco Aquí tiene un corte bastante diferente Vean esto, ¿eh? Hasta tenemos el video completo Loco, qué producción más épica, ¿eh? Tenemos el personaje de Neymar en video Vale, creo que sí lo he visto Me lo voy a buscar ahorita Medio segundo después Vale, chicos, he encontrado un corte mucho mejor Y es que cuando Neymar tenía este corte Y mi crack, claro que sí Yo creo que sí le queda ¿Qué más puedo pedir, loco? Vean nada más ese flow, mi crack Y perfecto, loco Necesito que califiques mi outfit de Neymar Del 1 al 10 Porque el corte yo creo que es un poquito más antiguo Pero le queda súper bien, loco Ahí estaba en su frame El mismísimo Neymar ¿No lo viste, loco? Mira, quedamos exactamente súper iguales, hermano No, y ese corte está bastante épico Ese es el corte antiguo de Neymar, hermano Tiene estilo Perfecto, loco Vamos a ver si la gente se la cree, loco Y si la gente prefieren a Neymar O a Messi O a Cristiano Ronaldo Eso también me gustaría que me lo pongan en los comentarios No, no, ni uno Vale, chicos Ya nos encontramos por aquí, loco Y mira esto, loco Estamos súper facheros Deja a ver con quién nos tocó ¿Una tal Liz Leri? ¡Uy! ¡Ojo! Crack, ¿viste eso? ¿Viste que nos acaban de matar con un solo tiro a ambos? Eso está como sospechoso, ¿eh? Es cierto, bro No sé qué pasó Ni tiempo de ver quiénes eran Vale, vale Vamos a darles una sorpresa a esos locos Quiero que hagas tu emote, loco De Neymar Vamos a hacerlo ¡No! ¿Qué pasó? Se fue A la vez ya estamos haciendo el emote ¡Uy! ¡No! ¿Qué? ¿De nuevo ese? A ver, a ver Deja ponerle Deja ponerle esa carita, crack A ver No entiendo nada, loco No nos están dejando hacer el emote Exclusivo de Neymar, crack A ver, vamos a hacerlo de nuevo La gente lo quiere ver A ver, perfecto Hacemos por aquí Estamos haciendo el baile de Neymar ¿Qué? ¡Mira eso! No te lo puedo creer, loco ¿Cómo hicimos ese emote? Ok Ese es el otro emote de Neymar, crack A la bestia, loco Y tenemos uno más A ver, a ver A ver, a ver Hacemos así ¡No! Hacemos así, crack Ok Le hice carita Carita enojada, eh Le hice carita enojada A ver cómo reacciona ese, compa Pero tú sabes en lo que nos están metiendo Nos estamos metiendo, crack O sea, estamos perdiendo Cuatro rondas Para al final remontar Y al parecer Ese men se ve muy insano, eh ¿Será que nos va a ganar? ¡Mira eso! No nos está perdonando No, no, viste No, pero yo no entiendo Cómo pega tanto la cabeza, sigo Claro, lo quise matar Pero no me dio chance Mira, mira, mira Nos está haciendo como emote, eh Si nos quedó como viendo Eso para mí Eso para mí Cuenta como emote ¿Tú qué dices? Sí, crack Eso para mí también Cuenta como emote Nos está como provocando, eh Ya compré ermitas, crack Tan rápido Vamos a remontarla Eso fue muy rápido, eh El men prácticamente No perdió tiempo Y nos venía a matar de una, crack No puede ser que me haya matado Con un solo tiro, loco No te lo estoy creyendo, eh No te lo estoy creyendo, mi crack Ok Vamos Ok, yo confío en ti Vamos A la bestia que hiciste, loco ¿Estás en serio? ¿Te instalaste algo? No, loco O eres el verdadero Neymar renacido No entiendo, eh El verdadero, eh No estoy entendiendo, crack ¿Qué hiciste ahí? No entendí, eh No, chico Ustedes saben que yo soy un juego legal, eh ¿Qué? Pega ¿Qué? No, nada ¿Qué? 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 Buena, mi bro Ojito, el verdadero El otro está por ahí, crack Déjame, curo Y lo ruchamos si quieres, eh No te regales Que se pega, eh Les tenemos No, crack ¿Qué haces, loco? Empezaste bien, evita Ya estás empezando mal, eh No te precipites, eh A ver Ok, loco Vamos, el emote, el emote, el emote El emote, el emote de Neymar El emote de Neymar Vamos No me lo puedo creer Ese emote Ese emote de Neymar Está al otro nivel, loco, eh Yo creo que Yo creo que ese emote de Neymar Lo desbloqueamos Por poner a esta skin, loco, eh Es cierto Está Nunca lo había visto, crack, eh A ver, perfecto Pongo eso por aquí Cuidado por izquierda uno Ok Piso acá Piso acá Piso acá con la MP40 Y la otra persona Tiene su habilidad rata, eh No te confíes, crack Porque nos puede ver A través de las paredes Acá la tengo, acá la tengo Acá la tengo Acá la tengo Pero ya no lo fallece El emote, el emote, el emote, el emote El emote, el emote, el emote No, pero el emote De la celebración de Neymar Muy bien, crack No, aquí llegaste muy tarde, mi bro Llegaste muy tarde Vale, vale Tenemos que hacer el emote, eh Sí, 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 tenemos que hacer el emote, crack Porque esto no se puede quedar así, loco No me digas absolutamente esto, mi crack Ojo Déjame, me concentro Hice un tiro, loco Sí, cuidado que él me pega No tiro la cabeza Vamos Ok Perfecto, mi crack Y le vamos a hacer el emote de la mano de Neymar, eh Uy, uy, uy Tenemos que remontar Listo, yo ya estoy, mi crack Compré un franquito ahí por si al caso Y tenemos que hacer el emote una vez ganado, eh No te la puedo creer Te mataron con un solo tiro de nuevo No, ese bro anda algo, eh Ese bro anda algo porque No sé cómo pega tanto No sé qué tiene ¿Tú crees, crack? Sí, no sé Pega mucho Loco, como raro, crack Chécate esto No, se acaba de curar Yo creo ya Ojito, crack Que andamos a hacer remontada Loco, yo te dije que No teníamos que perder, loco Somos Neymar renacidos Buena, mi crack Buena, vámonos a la siguiente partida Porque la verdad que Esa celebración me gustó mucho ¡A la bestia! Nos acaban de tocar unos veteranos Y se llaman Leo Messi Y yo te gano ¡Ey! ¡Oh, no! ¡Uy! Pero esa coincidencia, mi bro No, espérate A ver, a ver Hay que estar juntos Haciéndole emote, eh Hace el emote, hace el emote ¿Ok? 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 Vamos a ver qué hacen, eh No, te lo estoy creyendo, eh Ahí viene Ahí viene otra vez De nuevo, de nuevo, de nuevo Mírate que son unos veteranos, crack Que nos emparejaron A ver, a ver ¡Oh, Luis! Mira eso Se nos quedaron viendo Sí, son duros Son vestidos iguales Se nos quedaron viendo Se nos resultaron humildes Están celebrando con nosotros, ¿o? ¡Oh, no, bestia! Le hiciste el emote de Neymar ¡Vean eso! ¿Qué hacemos, crack? Somos humildes, eh A ver, veamos si se quieren Son humildes, eh Veamos si nos matan ¡Oh, Luis! No Ok Se ve que son de PC, eh Cuidado Que esos se ven Insanidís, mi crack No pasa nada Veterano Y uno que se llama Menzi Yo creo que fue Envidia, eh Yo creo que fue Envidia Envidia Yo creo que fue Envidia también, mi crack Pero esos men son veteranos Vean los fondos, mi crack Vamos a matarlo a uno ¡No! ¡Ojo! ¡Halo, bestia, loco! ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Vale, vamos a hacer algo, crack Desde esta ronda Vamos a remontarles, eh No le vamos a regalar más partidas Así que prepárate Voy a comprar las armitas ahí Y desde esta, mi crack Les vamos Y una vez que los matemos Les vamos a hacer la celebración, eh No vamos a perder más tiempo Para remontar, mi loco Vale, me voy a ir por izquierda Yo no sé si tú quieres irte por ahí también Piso uno, crack ¡Halo, bestia! ¿Tú también le diste la cabeza? Sí Vale, queda el otro, eh El otro debe estar asustado Ok ¿Está por la parte de arriba? 26 Vale, si quieres escapar Ok, hermano ¡Dale, dale, dale! ¡Ese libró así! ¡No! ¡Se me quedó bugueado! A ver, pero no sé, loco Andas pegando mucho últimamente, eh No Te estoy No me la estoy creyendo, mi crack ¿Piso uno ahí? ¿Piso uno? Muy bien, muy bien Falta el otro, crack Tú puedes, tú puedes ¡No! Quizá detrás de la pared No me disculpa ¿Cuánto se quedó? ¡Ah, un tiro, bro! ¡Qué bestia! Ahora sí, tuvimos que ponernos serios Tenemos que pararnos muy duro, eh Les regalamos unas cuantas partidas, mi crack Y esto ya nos está resultándonos a nosotros, loco, eh No, me encerré, hermano ¡Qué mala onda! No me digas eso, mi crack Me encerré solo, eh ¿Cómo que te me encerraste, loco? Vale, yo me estoy curando, eh ¡No! ¡Bestia! ¡Oh, no! Ese tiro, loco No creo, eh Ok ¡Buina! ¡Buina! Y esa pinzada, mi crack ¡Wow, hombre! Chécate esto ¿Eh? ¿Sí? ¡No! ¿Cómo no se murió? ¿Qué? ¿Te la hicieron, mi crack? No entiendo nada, loco ¡Bestia, loco! ¡No entiendo nada! Ahí sale piso, loco Ahí está ahí, en la esquina, eh Ok ¡A la bestia! Lo quedó jugando ¡No puede ser, eh! Cuidado que no te regales, eh Los men's saben jugar, mi crack Así que no te lees el pasito de bot No puede ser Buenísima, loco ¡Buena! ¡Uy! ¡Ese rapado más buena me acaba de pegar, eh! Vale, el otro va por izquierda ¿Tú tiró, bro? ¿Dónde se fue? ¡Perfecto! ¡Ponte, ponte, 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 ponte! ¡Ok! ¡La celebración de Neymar! ¡A la bestia! No, ya se quedaron impresionados con esa celebración de Neymar, loco Ya se quedaron impresionados con esa celebracióncita Tenemos que cerrar con esta, eh No hagas... No te vayas a regalar, mi crack Uy, ¿qué le pasó, oro? Tranqui, tranqui, tranqui ¿No quieren salir? Se dieron la vuelta, ¿van a salir por acá? ¡Vamos! ¡Hala, no! ¡Loco, no puede ser! ¡Bestia, mi crack! Sí, me mató su bala ¡Tú quedas contra Messi, eh! ¡Vamos contra Messi! ¡Messi! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Sólo quedaba ese! ¡Pensé que quedaba el otro también! ¡No! ¡Yo lo maté! ¡No te dije! ¡Lo matamos al mismo tiempo, hermano! ¡No puede ser! Ganamos contra los veteranos, eh Les dimos su merecido porque nosotros somos Neymar renacido, crack Nosotros somos los Saiyajin y no le tememos a nada porque somos invencibles Así que nada, chicos, no olviden dejar su like, suscribirse al Genel Y ponernos en los comentarios al siguiente personaje para hacerlo en un próximo video Y pues bueno, despídete, Zapito y Ate, el crack del multiverso del video, crack Así que ya lo saben, no olviden dejar su like y nos vemos en el siguiente video ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias!